Muy buenos días a todos los que nos acompañáis hoy aquí. En este acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de tres consejerías y por lo que a mí respecta de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, del Viceconsejero de Transformación Digital Jorge Llorente Cachorro, la Directora General de Transportes y Logística Laura Paredes Aparicio, el Director de Telecomunicaciones y Administración Digital Antonio Ibáñez y del Director de Carreteras e Infraestructuras Jesús Puerta. Un equipo directivo que se incorpora con la misma ilusión y las mismas ganas de hacerlo bien con la que se incorporó el equipo anterior, al que quiero agradecer el extraordinario trabajo desarrollado, su apoyo y disposición durante estos días desde mi toma de posesión. Gracias Elena, gracias Nacho. Ha sido para mí un placer trabajar estas semanas con vosotros. Os aseguro que vuestras aportaciones han sido muy valiosas y me han servido de gran ayuda. Os deseo mucha suerte y todos los éxitos posibles en vuestra nueva etapa. No olvidéis que ésta siempre será vuestra casa. Hoy comienza un nuevo proyecto que me cabe el honor y la responsabilidad de dirigir, acompañada de un equipo directivo del que me siento muy orgullosa, con el que trabajaré conjugando siempre la persona del plural. Un equipo integrado por profesionales con una larga experiencia y trayectorias impecables, que aportarán a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, tanto y tan bueno que estoy convencida de que el resultado final superará todas las expectativas iniciales. Un equipo que va a trabajar cohesionado bajo los principios de lealtad, responsabilidad y eficacia. Me siento especialmente emocionada y orgullosa de compartir este viaje con Jorge Llorente como Viceconsejero de Transformación Digital. Jorge, gracias. Gracias por tu generosidad al no dudar en acompañarme en esta nueva responsabilidad. Gracias por ser el mejor maestro que he podido tener en mi trayectoria en la Junta de Castilla y León. Es para mí un lujo tenerte a mi lado. Estoy segura que tu valiosa experiencia en distintas administraciones y consejerías será fundamental para lograr todos los objetivos que nos marquemos. Trabajador infatigable, leal y honesto. Tres cualidades que te definen y que haces que te hayas ganado el respeto de todos nosotros. Gracias, Jorge. Parte de este equipazo que hoy presentamos es también Laura Paredes, que conoce al detalle la dirección que a partir de hoy le encomiendo dirigir. Transportes y logística. Laura ha sido desde el 2019 la jefa del servicio de logística a este departamento y es el mejor aval con el que comienza su nueva andadura. Tu experiencia en la Junta de Castilla y León desde el año 2007, vinculada a la mayor parte de este tiempo a la entonces Consejería de Fomento, te permiten jugar con ventaja y te puedo asegurar que eso lo vamos a aprovechar. Gracias por aceptar el reto de sumarte a este equipo. Gracias por el trabajo que has venido desarrollando hasta ahora en transportes y todo mi apoyo para seguir avanzando en mejorar el sector de transporte y la logística en nuestra comunidad. Los nombramientos de hoy se completan también con una tercera pata fundamental para transformación digital de Castilla y León en los próximos años. Antonio, eres desde hoy nuestro nuevo director general de telecomunicaciones y administración digital. Te vas a enfrentar a alguno de los mayores retos de nuestra sociedad, hacerte las tecnologías de la información, herramientas facilitadoras para la cohesión social y territorial y la mejora de la prestación de los servicios públicos, para lograr así un mayor desarrollo rural y creación de empleo. Para conseguirlo, no tengo ninguna duda de que cuentas con la mejor carta de presentación, con una trayectoria vinculada a la Junta desde el año 2004. De todos estos logros de los que han sido partícipes en estos años, solo voy a citar dos. El impulso a la estrategia de gobierno abierto entre el 2012 y el 2022 y la coordinación e impulso de la presencia en Internet de la Junta de Castilla y León a través de los portales corporativos. Magnífico trabajo que nos ha permitido avanzar para conseguir una administración más cercana, accesible, transparente y al servicio de los castellanos y leoneses. Gracias, Antonio, por tu generosidad, por haber aceptado complicarte la vida todavía un poquito más. Sabes que cuentas con todo mi apoyo y confianza. La terna de directores se completa con Jesús Puerta, quien como director de carreteras e infraestructuras dará magnífica continuidad a la labor que ha venido desarrollando durante la pasada legislatura. Gracias, Jesús. El apoyo que me has brindado estas semanas ha sido suficiente para comprobar tu experiencia y eficiencia al frente de tu departamento. Tu trayectoria en el área de fomento te avala para seguir reivindicando y gestionando las mejores comunicaciones posibles para esta extensa comunidad, la más grande de Europa. Cierra el equipo nuestra querida secretaria, que tomó posesión hace ya unos días, Ana Álvarez Quiñones. Ana, vuelvo una vez más a darte las gracias. Tenerte a mi lado es un privilegio. Tu profundo conocimiento de la Administración, tanto como letrada como alto cargo, hacen de ti una pieza fundamental en este puzle que es la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Quiero aprovechar hoy, una vez más, para dar las gracias a todos los empleados públicos. Os pido, por favor, que os sintáis parte integrante de este equipo, que os sintáis concernidos con la responsabilidad de ejecutar este proyecto. Necesitamos vuestro compromiso, experiencia y profesionalidad para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado y que dentro de una semana tendré la oportunidad de exponer en las Cortes. Por último, felicitar a todos los familiares y amigos de los nuevos altos cargos. Ánimo y paciencia a partes iguales. La vocación de servicio público con la que hoy nos presentamos requiere de esfuerzo y sacrificio y por eso será fundamental para lograr el éxito, el apoyo de todos nuestros seres queridos. Tenemos un gran equipo, altos cargos y empleados públicos. Tenemos un proyecto común por el que vamos a trabajar para que los castellanos y leoneses se sientan orgullosos de sus servidores públicos y del servicio que les hemos prestado. Muchas gracias.